Solo dime una cosa. A veces no estás cansada. ¿Cansada de qué? De intentarlo. De seguir intentándolo. De esforzarte por sentir algo. ¿Algo? Bueno, yo trato de no pensar mucho en ello. Aunque a veces es imposible no hacerlo. Sí que creo que sentimos, pero de otra manera, Marcelo. De otra manera. A ver, dime, ¿cuándo fue la última vez que te extasiaste por algo de tu trabajo? ¿O cuándo fue la última vez que sentiste que te subía algo por aquí? Por aquí dentro. Hace tiempo, sí. ¿Y no te afecta? ¿No te duele? Mucho. Tienes que volver por la tarde al supermercado a comprar los ingredientes de la tarta de Fran. Mira, estaba todo caducado. Tendríamos que habernos fijado antes. ¿Y qué ingredientes faltan? Pues los de siempre. ¿Los de siempre? Sí. ¿Y no podemos cambiar alguno? ¿Algún ingrediente? Sí. Mira, ¿nos olvidamos de la tarta y hacemos algo nuevo? Mira, me parece una idea genial. 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 Gracias por ver el video